¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas, oye mis queridos folcloristas, estaba viendo yo una publicación de un señor mostrando una carátula, uno de esos que tiene páginas de vallenato, no me acuerdo ahora el nombre, y dice, les presento el cantante que sacó a Franco Arguelles del anonimato, Otto Sergi. Oiga, al hombre le falta más investigación, porque no fue Otto Sergi el cantante quien sacó al ruedo a Franco Arguelles. ¿Quién fue el cantante? Ya se lo voy a decir. Franco Arguelles, pues un muchacho de allá, de mi querido San Juan del Cesar, él empieza ahí, el hombre, primero que él era cantante. No, yo soy cantante, y se ponía a cantar, pero él no cantaba nada. Al contrario, él tiene una hermana que se llama Mayra Arguelles, esa sí canta. Oiga, Mayra, Mayra canta, oye. El montón conjunto con el papá, porque el papá también tocó ahí acordeón. Y él se la picaba de que él era el cantante ahí en la familia, ¿no? El cantante es Franco, Franco, pero él no cantaba nada. Entonces la gente, hay que en San Juan todo el mundo dar la lengua a San Juan era. Con el tiempo el hombre hizo caso y se fue interesando más allá por el acordeón, oye. Y el hombre ahí empieza ya a mostrar su dote en el acordeón, renunció a lo de cantante, porque eso no era lo de él. Y ya empezó a andar con Javier Vega en esos momentos, y bueno, y se defendían. Pero llegó el momento de que él esperaba una grabación. Bueno, estaba Franco ya esperando su grabación. Y se regó la noticia en San Juan de que había encontrado un cantante para grabar. Hombre, sí, un muchacho allá del Valle. ¿Quién? No, que el Pitujo Balbuena. ¿El Pitujo Balbuena? Sí. Muchacho allá. ¿Qué familia de este Roland? Balbuena, hermano. ¿Qué guitarrista? De Farid. Ah, ok. Y de César. Balbuena, que es acorrionero. ¿Te acuerdas que han venido por aquí a participar? Ah, ya, ya, ya. Ya la gente empezó a más o menos identificar quién era el Pitujo. El Pitujo, el señor Pitujo, había armado una agrupación con los hermanos. Donde el Pitujo, supuestamente, era el cantante. César era Corrionero y Jorge, perdón, y Roland, el guitarrista. Pero ahí los papeles estaban invertidos. Porque quien se creía el cantante, que era el Pitujo, no era cantante. Y Roland, que era el guitarrista, era el cantante. ¿Cómo se vinieron a dar cuenta del asunto? Eso pasó después. Eso fue descubierto por el comandante Emilio Viedo. Un día que Roland fue a darle una serenata a la hija del comandante Emilio Viedo. Entonces, yo creo que ya estaba cumpliendo años. Y se puso a cantar a él con la guitarra cuando el comandante le dijo, oiga, venga. ¿Y usted qué hace, perdido el tiempo con esa guitarra? No, maestro, yo soy el guitarrista de ustedes. Suyo y de Farid. Sí, sí, pero es que usted está perdiendo el tiempo con esa guitarra, le dijo el comandante Emilio Viedo. Usted es para que esté cantando. Usted, lo suyo es cantar. Lo suyo, no. No, hombre, de ahora en adelante déjase la guitarra. Ah, pero ya usted tiene sus cantantes, que es Farid. Sí, sí, pero puede ser una primera o una segunda voz. Vamos a ver dónde te ubico, pero usted no va más en la guitarra. Y así fue. Y ahí en adelante Roland Barbuena pasa a ser la segunda voz en la agrupación del comandante Emilio Viedo cantando Farid. Bueno, el pitufo se quedó como cantante, con el cuento de que él era cantante. Y le llegó la grabación. Y el hombre buscó a Franco. Franco, oye, grabaron este LP que ustedes ven aquí, vean. Este fue el LP que grabaron. Y había la expectativa en San Juan y tal y tal de que el pitufo había grabado con Franco Arguello. Bueno, la gente en San Juan esperando que saliera el LP. Oye, ¿y salió el LP o yo? Y la gente, y más aún, porque hay un dato oculto que ustedes desconocen, que yo se lo voy a revelar aquí. Y es que cuando el Yeo Núñez compuso El Más Fuerte, el cantante que lo grabó por primera vez, no fue Jorge Oñate, como muchos de ustedes creen. No, no señor. El primer cantante que grabó El Más Fuerte fue Jorge el Pitufo Balbuena, al lado de Franco Arguello. ¿Cómo se sabía que esa canción de Yeo la iban a grabar ellos y no un cantante reconocido? Pues eso creó más expectativas, porque es una tremenda canción, El Más Fuerte. Pues se esperaba de que, ajá, ve qué era lo que había ahí, porque nadie conocía al pitufo como cantante. Oye, cuando sale ese LP y se coloca El Más Fuerte. No, hombre, no, 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 no. Oye, a todo el mundo en Zahuale, oye, pero ¿quién le dijo a Franco que este tipo cantaba? Este, este Pitufo Balbuena no canta en nada, este tipo que es cantante va a ser. Sí, vamos a poner aquí El Más Fuerte, para que ustedes escuchen lo que grabó El Pitufo Balbuena. Él es el cantante original del Más Fuerte. Vamos a escucharlo aquí, El Pitufo Balbuena. Franco Arguello en el acorreón, de la autoría de Aurelio, el Yeo Núñez, El Más Fuerte. ¿De qué sirve la fuerza que tu amor me relata? ¿De qué sirve tener lo más fuerte del mundo y vivir sin tu amor? ¿De qué sirve el cabello que en el fondo lo bello no tiene que ver dónde está? Ese es el Pitufo Balbuena, oye, o el hombre vea. Pero definitivamente ahí no había nada. Imagínate una tremenda canción para esa interpretación que estaba dando El Pitufo. Eso estaba por muy debajo de la canción. Ahí es, en comparación con la de Oñate. Uy, cuando el Yeo se la entrega a Oñate y que Oñate la interpreta. Ahí sí, ahí sí había un cantante. Ahí sí estaba cantando alguien con una maestría que necesitaba la canción. Porque El Pitufo no es cantante. El Pitufo que iba a tener la maestría para cantar esa cipote canción. Así como lo hizo Jorge. Entonces todo el mundo, ¡Era! Franco se amarró con un palo de papaya con ese cantante. Ahí no hay nada. Y así no pasó, vea, no pasó absolutamente nada. Porque El Pitufo no cantaba nada. No canta nada porque no es cantante. Franco lo hizo cuando la gente lo atacaba en San Juan. Él dijo, ¡aja compadre! Yo quería saber lo que era una grabación. Yo sabía que el mar no cantaba nada. Sí, porque pasaba y no hubieras cantado tú, Franco. Me decían allá a Franco, pasaba y no hubieras cantado tú. Yo creo que tú lo haces mejor. Y eso que tú tampoco cantabas nada. Y yo cogían de recucha allá a Franco en San Juan con esa vaina. Pero resulta de que efectivamente no pasó nada con eso. O sea, Franco lo hizo como para experimentar esa vaina. Y bueno, grabaron y no pasó nada. Pero cantara o no, el primer cantante con quien grabó Franco Arguelles fue con El Pitufo Albuelo. Oye, para que quede claro. El primer cantante que grabó el más fuerte, cantara o no, no fue Jorge Oñate. Fue El Pitufo Albuelo cuando se lanzó como cantante. Esa es la historia oculta que está en el vallenato. Yo soy Luis Hinojosa. Yo soy quien revelo la historia que está oculta en el vallenato. Tú quieres saber más de la historia oculta, de esos detalles que pasaron ahí tras bambalinas, en los inicios del vallenato, la época de los 80, los 90. Esas cosas que tú desconoces del folclor vallenato. Esos detallitos como por ejemplo este. Así ocultos. Bueno, mira, aquí está este libro que escribí con mucho cariño para ustedes. La historia oculta del vallenato. Tú querés adquirirlo. Escríbeme a este número. 350-811-9677 Y con mucho gusto te lo hago llegar hasta tu lugar de domicilio.